Hay que tener cuidado, mucho cuidado. El mundo está muy débil, hoy, y este día es el punto más frágil de la vida. Ni siquiera me atrevo a pronunciar el nombre, por si mi voz rompiera ese encaje sutil, labrado por alternos de sol y luna, rayos, que es el pecho del aire. Hay que soñar despacio. Nuestros sueños deciden como si fueran pasos, y detrás de ellos quedan sus huellas, tan marcadas que el alma se estremece al ver cómo ha llenado la tierra de intenciones que podrían ser tumbas de nuestro gran intento. Soñar casi en puntillas, porque la resonancia de un sueño o de un pie duro en un suelo tan tierno podría derribar las fabulosas torres de alguna Babilonia. Hay que afinar los dedos. Hoy todo es de cristal en cuanto lo cogemos, y una mano en la nuestra quizás se vuelva polvo antes de lo debido, si se la aprieta más que a un recuerdo de carne. Hay que parar las gotas de la lluvia. Al caer en la tierra, abrirían hoyos como sepulcros, porque el suelo es tan blando que en él todo es entierro. Parar todavía más cuando estemos al borde de algún lago de plata, el afán de llorar que su gran parecido con un lago de plata en nosotros provoca. Si, detener las lágrimas, si una lágrima cae hoy con su peso inmenso en un lago o en unos ojos que nos querían, puede llegar tan hondo que destruya a los pájaros del cielo más amado y haciendo llover plumas llene toda la tierra de fracasos de ala. No hay que apartar la vista de los jungos de azogue donde el calor se mide. Si el ardor sube mucho en pechos o en termómetros, puede arruinar la tierra cosecha que prometen tantas letras sembradas en las cartas urgentes. Vigilar sobre todo a ella, a la aterradora fuerza y beldad del mundo. Amor, 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 esa que es grito y salto, profesora de excesos, modelo de arrebatos, desatada vacante que lleva el pelo suelto para inquietar los aires. Esa, envidia de torrentes, ejemplo de huracanes, la favorita hija de los dioses extremos. Amor, 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 que con su delirante abrazo hace crujir por detrás de la carne que se deja estrechar lo que más se resiste en este cuerpo humano a ternura y a beso. El destino final del hombre, el esqueleto. Amor, 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 por quien ha sabido nunca si hace o deshace y si cuando nos arde es que nos alza a llama o nos quiere cenizas. Por eso, el mundo, hoy débil, le teme más que a nadie y hay que dar el aviso a todos los amantes de que la vida está al borde de romperse si se siguen besando como antes se besaban. Que se apaguen las lumbres, que se paren los labios, que las voces no digan ya más te quiero, que un gran silencio reine, una quietud redonda y se evite el desastre que unos labios buscándose traerían a esta suma de aciertos que es la tierra. Que apenas la mirada, lo que hay más inocente en el cuerpo del hombre se quede conservándole al amor su futuro en esa leve estrella que los ojos albergan y que por ser tan pura no puede romper nada. Tan débil está el mundo, cendales o cristales, que hay que moverse en él como en las ilusiones, como en las ilusiones donde un amor se puede morir si hacemos ruido. Solo una trémula espera, un respirar secreto, una fe sin señales, van a poder salvar hoy la gran fragilidad de este mundo y la nuestra.